hola chicas cómo están buenos días bienvenidas espero que disfruten este vídeo de limpieza rápida por la noche que les prepare yo hago siempre estas limpiezas chicas ya ustedes saben les he comentado que me gusta mucho dejar mi cocina limpia al otro para el otro día pero aquí este fin de semana en específico estuvo bien ocupado y yo estaba tan cansada que la verdad no hice nada vean el tiradero que está en mi cocina mi esposo mi esposo estuvo trabajando en la cocina porque finalmente ya me está construyendo mi dispensario mi pantry o mi mi despensa donde voy a guardar mi comida y nada estuvo ocupado trabajando aquí adentro por eso es que fue mucho más difícil también limpiar quiero decirles que ya casi está listo también quiero decirles que hoy voy a tener una invitada especial mi hija isabela va a estar ayudándome aquí como pueden ver ella me dice no importa si estoy en tu vídeo le dije no para nada tú vas a ser mi invitada especial el día de hoy no pero chicas ellos me ayudan isabela y óscar siempre se encargan de lavar los trastes y de acomodarlos después de la cena cada día después de la cena ese es el trabajo de ellos siempre es bueno enseñar a nuestros hijos desde una edad temprana a que nos ayuden en nuestra casa en los quehaceres de la casa porque ellos también forman parte de eso de nuestra familia y necesitan aprender a ser responsables también entonces isabela llegó a ayudarme también acabamos de llegar de cenar chicas y también quiero decirles que me van a ver en el vídeo comiendo o masticando chicle a mí no me gusta masticar chicle enfrente de la gente se me hace una falta de respeto aparte de que creo yo se mira tan feo una persona masticando chicle pero lo que pasa es que acabamos de llegar de cenar y en ese lugar donde fuimos a cenar tienen chicles a la salida siempre agarramos uno para el sabor de la boca solamente en ese lugar entonces no nos dimos cuenta yo la verdad no me di cuenta llegué tan emocionada y tan animada solamente llegué me cambié de pijama me cambié me puse pijamas la niña también todos nos cambiamos y nos pusimos a avanzarle teníamos unos minutos antes de irnos a dormir entonces dijimos vamos a utilizarlos para avanzarle al día de mañana y mi cuenta me di que estaba masticando el chicle creo yo fue durante todo el vídeo me di cuenta casi al final pero bueno discúlpenme y nada llegamos y nos pusimos pues a hacer el qué hacer de la casa mi esposo se puso a avanzarle un poquito al pantry finalmente ya casi me lo termina chicas estoy muy contenta porque aquí más adelante les voy a enseñar unos clips porque él se puso también a trabajar avanzarle un poquito más ya me dice mañana creo yo ya te lo termino pero le avanzó un poco con la pintura entonces aprovechamos en realidad yo creo que aprovechamos como 45 minutos a una hora antes de irnos a dormir para avanzarle a aquí en la casa y sabela solamente me ayudó en la cocina yo me fui a limpiar el comedor y también me avance un poquito en la sala ella después de aquí tenía que irse a preparar ya pues para irse a dormir pero nada hizo muy bien su trabajo ayudándome como pueden verla andaba bien animada limpiando ella siempre hace esto ella solamente tiene nueve años pero ella siempre me ayuda en la cocina pues como les dije ellos hacen su cuarto yo casi no no hago nada en sus cuartos de ellos al menos que no sea algo que ellos no pueden hacer como limpiezas profundas y cuando tengo que lavar sábanas y todo todo eso pero nada ellos siempre me ayudan oscar estaba haciendo algo más en su cuarto en este día pero este yo quería animarlas que si tienen 15 20 minutos 30 minutos como yo les he dicho en mis otros vídeos chicas aprovechemos los de verdad porque en ese tiempo podemos hacer bastante nosotros ocupamos esa hora para avanzarle bastante a a los quehaceres que teníamos que hacer al día siguiente entonces esto siempre pasa todos los días aquí en mi casa al menos que les diga yo estoy muy cansada como en este día el fin de semana si estuvimos bien cansados y nos fuimos a descansar y no terminamos de limpiar la cocina todo se quedó ahí aparte que estuve cocinando unos postres para llevar a la iglesia no sé si ya lo dije pero estuve cocinando a preparando los postres la noche anterior para llevarlos a la iglesia entonces sabes que dije yo estoy muy cansada que se quede todo aquí ya ya después lo limpio el siguiente día y pues nada quería motivarlas a que se animen que se animen simplemente que se animen espero que este vídeo les anime y que pongan a sus niños a que les ayude también que les ayuden a como se dice involucrémoslos también con nosotros ya sea en la cocina cocinar a las niñas a los niños a que trabajen con sus papás a que les ayuden el niño le gusta involucrarse o el papá siempre lo pone para que lo ayude también cuando tienen que hacer algo él siempre lo ayuda ya ya él ya tiene 12 años pero ya hace cosas que que pues prácticamente muchas veces los adultos hacen que es ayudar a su papá muchas veces a cargar cosas a mover cosas de aquí para allá y nada es me gusta verlos siempre involucrados aquí en casa y pues nada espero que disfruten este vídeo muchas gracias por estar aquí muchachas dios me las bendiga las voy a dejar pues para que disfruten el vídeo voy a dejar con música para que se me animen y pues nos vemos en el próximo vídeo dios me las bendiga nos vemos pronto bye bye y 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